Se estuvo ventilando de que los tatis habían comprado el Hotel Macorix. ¿Qué hay de cierto en eso? Porque eso fue un rumor que apaga y vámonos. Es cierto. ¿Lo compraron? Sí. Ok. Eso es muy bueno. Sí, es cierto. Se acabó una asadadera. Los tatis ya oficialmente escucharon que son dueños ya del Hotel Macorix. Sí, es cierto. Digo, no se ha concretado la situación todavía. Sí, pero ya está para firma. Estamos trabajando en eso. Oh, mira qué interesante. Ahí está el pueblo de San Pedro Macorix. Ya los tatis casi casi tienen el hotel en sus manos. En realidad, mira, nosotros lo que pensábamos siempre era que lo adquiriera alguien que realmente invirtiera en el área.